Tú, coleccionista de canciones, dame razones y hazme sentir y así me haré sentimiento eterno. Tú, con la luna en la cabeza, el motivo y la ilusión de mi existir tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad, mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad, mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú, no pongo en tus manos mi destino porque vivo para estar siempre, siempre, siempre. Solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad, mi delirio. Solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad, mi delirio. Solo tú, solamente quiero que seas tú, no pongo en tus manos mi destino porque vivo para estar siempre, 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 siempre contigo, amor.